de la privacidad y seguridad del DNS. Les informamos que los idiomas del panel van a ser en inglés y español. Si necesitan traductor, por favor pueden pasar por las mesas para retirarlo. Dicho panel aportará diferentes perspectivas acerca de las consideraciones de privacidad en DNS con un foco especial en algunos desarrollos más recientes. Este panel es moderado por Carlos Martínez, gerente de Tecnologías de la CNIC. Invitamos a subir a los panelistas. We welcome the speakers, Hugo Salgado de LAC-TLD, Cristiano Flaherty de ISOC, Guy Toll de CenturyLink y Rodrigo de la Parra de ICANN. Bienvenidos. Buenos días a todos. Gracias por estar compartiendo esta mañana aquí en Panamá con nosotros. Mientras aparecen los slides ahí, como ya adelantó Barnard durante la apertura, el tema de privacidad en DNS es un tema que ha recibido muchísima atención en los últimos tiempos, es un tema que se discute muchísimo sobre todo en otras regiones. Y desde el ACNI consideramos que no ha tenido quizás la exposición o el debate que debería tener en la región nuestra. Si bien la discusión sobre privacidad en DNS se ha centrado últimamente y ha tenido un foco muy fuerte en una tecnología en particular, una de las cosas que quisiera transmitir, o que quisiéramos transmitir, de hecho en este panel, de que la problemática de privacidad en DNS es bastante más amplia que esa palabra a la que no me quiero adelantar todavía, pero que la van a escuchar hasta el hartazgo en la próxima hora y cuarto aproximadamente. Entonces, les voy a comentar un poco cómo va a ser la modalidad del panel. Yo voy a hacer una pequeña introducción al tema, no más de 5 o 7 minutos. Después le voy a ceder la palabra a nuestros panelistas. Y después vamos a hacer una ronda de preguntas a la cual me encantaría que hubiera una activa participación del público en general. Bien. ¿Cuáles son los principales desafíos a la hora de hablar de privacidad en DNS? Uno de los grandes temas que tiene el DNS es que es un protocolo que hasta el día de hoy la información que se transmite viaja en texto plano. Bueno, eso viene de una idea, de un concepto histórico que dice que, o expresa que las zonas de DNS, o sea, esas bases de datos que tienen los nombres de dominio en Internet, es información pública. Y eso es cierto, naturalmente debe serlo para poder hacer o efectuar el proceso de resolución de nombres. Ahora, desde hace ya unos cuantos años surge la preocupación de que si bien esa información es pública, la asociación entre qué cosas consultamos cada uno de nosotros como personas o como individuos al DNS, esa información quizás no debiera ser pública. Es decir, qué cosas consulto yo en Internet, quizás divulguen o hagan explícita cosas que yo pienso, cosas que yo hago, cosas que yo deseo. Y eso ya se mete un poco quizás en el mundo ya de los datos personales y cosas que deberían ser naturalmente protegidas. Han habido situaciones desafortunadas en algunos países en los cuales hay gente que se ha visto muy expuesta, incluso ha tenido problemas de tipo legal, activistas, periodistas, por hechos similares a este. A su vez, como es un protocolo que viaja en texto plano, es un candidato fácil, un candidato muy visible a la hora de implementar políticas de filtrado. No es el punto de este panel ni vaya a quererse ver que es el mensaje de aquí que está mal filtrar. Filtrar muchas veces es una herramienta necesaria para hacer control de abuso. El tema es que a veces se abusa, valga la expresión, de hacer acciones sobre el DNS porque el DNS es fácil de acceder. Entonces, bueno, desde los grupos técnicos, desde los organismos de estandarización, existe la preocupación de que la tecnología de DNS como tal debería tener algunos resguardos en términos de privacidad que van más allá de lo que se dispone hasta el día de hoy. ¿Quiénes son los stakeholders en el tema de privacidad de DNS? Bueno, múltiples, ¿verdad? Empezando por ustedes, por nosotros, por todos nosotros que somos los usuarios. Pero también estamos la comunidad de Internet, los distintos organismos, de los cuales varios están representados aquí hoy. Los operadores, los ISPs, son un actor que espero que sobre el final de este panel entiendan cuán afectados se van a ver, en cierto sentido, por estos desarrollos tecnológicos. Y hay dos, si quieren, actores que son fundamentales en lo que está pasando, que son los desarrolladores de software DNS y los desarrolladores de browsers. Lamentablemente, no logramos tenerlos acá. Esperamos que en próximas instancias de discusiones como estas podamos lograr que estén presentes. ¿Por qué estamos aquí hoy? Hay un hecho que es el que dispara muchas de estas discusiones y que, a mi juicio, lamentablemente quizás sesga la discusión en una dirección sola, que es este anuncio. En el cual Mozilla, que ustedes saben, son los desarrolladores de Firefox, van a habilitar algo llamado DNS over HTTPS por defecto, comenzando, bueno, en estos meses. DNS sobre HTTPS, o mejor conocido como el DOH, es una tecnología que tiene una serie de características muy interesantes a la hora de hablar de privacidad en DNS, pero también tiene una serie de desafíos. Entonces, bueno, hay mucho más trabajo de privacidad en DNS que lo que es DOH. Hay algunas RFCs que son las que están listadas ahí, y estas cosas tienen impactos positivos y también tienen impactos negativos. Esa es un poco, bueno, la discusión que queremos tener hoy. Así que bien, en definitiva, igual estamos acá por esto, porque esto es el gran disparador de estas discusiones. Así que no los quiero yo aburrir más, quiero darles el suelo a nuestros panelistas. Tenemos a Hugo de Lacte Lede, a Rodrigo de la Parra de ICANN, Gital Century Link, y Christian de Internet Society. No definimos un orden, pero creo que el orden, como están sentados, es suficientemente bueno. Así que, bueno, adelante. The floor is yours, Christian. Hola. Buen día. Bueno, como Carlos decía, ¿se escucha bien? Yo lo tengo que sacar. Forza. Ahora sí. Mi nombre es Christian Noflarti, de Internet Society, y lo primero que quiero aclarar es que la organización no tiene una posición sobre el tema, así que la mayoría de las opiniones van a ser personales, pero sí lo que es importante es separar lo que es el protocolo, que es el resultado de un grupo de trabajo del IETF y que cumple su función, del problema que discutimos hoy, que es esta implementación en particular, esta situación de forzar el uso de DOH en un browser. En lugar de hablar sobre una posición sobre esta situación, prefiero analizar los hechos. Tres hechos que tienen que ver con el uso de DOH en este modelo, que es que mi browser, cuando yo coloco un nombre, haga la consulta a un servidor que yo no elegí, por el nombre que yo estoy escribiendo, y ese servidor que no elegí solo sea usado por el browser, porque el resto del sistema operativo va a usar el que yo elegí o el que me asignó el proveedor. Y toda esa información, desde mi browser hasta el proveedor de DOH, va a ir encriptada, pero va a estar disponible por esa empresa o que está dando ese servicio. Entonces, en principio, cumple la función de ocultar esa información, de hacerla segura en el viaje, cosa que antes yo no tenía, porque mis consultas iban transparentes al servidor recursivo de mi proveedor. Desde ese punto de vista, estoy protegido de cualquier atacante en el medio, ya sea dentro de mi red o en el camino hasta el servidor recursivo del servidor, y está bien. También es un hecho que el servicio de resolución ahora queda bajo las reglas que ponga el proveedor. Entonces, si es que quiere hacer algún filtrado, si es que quiere tanto las buenas como las malas, están en control de ese proveedor, de ese servicio de DOH, al que nuevamente no elegí. Y eso es diferente al caso actual, donde o es mi proveedor de servicio o yo puedo tener libertad de cambiar quien hace la resolución recursiva. Y un tercer hecho es que, desde el punto de vista de consolidación de servicios, esto tiende a concentrar, porque antes había mucha cantidad de servidores recursivos, o ahora, la situación actual es que cada proveedor de servicio de Internet tiene sus proveedores recursivos, incluso alguien dentro de una empresa o dentro de una universidad puede instalar sus propios servidores recursivos. Hay mucha cantidad de servidores recursivos dando ese servicio, y con este modo de utilizar DOH, la disponibilidad de servicios recursivos se reduce. Toda nuestra información se concentra en menos cantidad de servidores. Incluso la información que tiene el que proveer el servicio es más granular que antes. Por ejemplo, si yo en mi casa tengo múltiples computadoras y usan todas el mismo servidor recursivo del proveedor, salen todas con la misma IP pública que tiene asignado mi hogar, y no me pueden identificar a mí como persona con este browser logueado con esta identidad. Entonces, desde el punto de vista de concentración, el que da el servicio ahora puede identificar cuáles son los nombres que cada uno utilizó en esa computadora, con ese browser, con esa identidad. Entonces, nuevamente desde el punto de vista de consolidación, es una preocupación. ¿Cuáles son los hechos nuevamente de no usarlo? Bueno, vamos a estar como hasta ahora expuestos en los nombres que vamos colocando en el camino hasta el servidor que hace la resolución, y es un hecho que quien da el servicio de resolución, o sea, mi proveedor de servicio de internet, puede aplicar ahí sus políticas de filtros, puede aplicar las políticas que le fuerza el Estado sobre filtros o pedir información sobre lo que yo he consultado. Es un hecho y así fue hasta ahora. Es un hecho que también alguien en el medio, puede ver, un atacante en el medio, puede ver todas mis consultas, o al menos si está dentro de la red del proveedor, puede ver que salieron desde mi red, desde mi hogar, desde mi empresa, desde esa dirección IP pública. Y nuevamente es un hecho que la privacidad está en manos del proveedor de servicio de internet. Lo que antes, usando DOH, está en manos del proveedor de servicio de internet. Sin embargo, en mi hogar o en mi sistema operativo, yo puedo elegir otro servidor recursivo. Hay que decir que también el proveedor de servicio de internet podría filtrarme cualquier otro servidor recursivo que no sea el de su red. Podría forzarme con filtros a usar únicamente ese servidor recursivo. La realidad es que no es algo que se usa mucho en la práctica eso. Pero al estar el puerto 53 del servicio de DNS usado solo para ese servicio, él podría forzarme a usarlo de esa forma, cosa que no puede hacer sobre HTTPS porque me estaría forzando o filtrando toda la navegación. Entonces, nuevamente, y para resumir, el protocolo que resultó del trabajo del IETF está muy bien, cumple su función, esta forma de implementarlo tiene algunas preocupaciones, algunas virtudes y muchas dudas e impactos, especialmente en estos temas de concentración y de privacidad. Gracias, Cristian. Seguimos con Hugo, entonces. Me pareció muy interesante la separación de temas y la viñetización que hiciste, me pareció súper interesante. Uy, tú. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Hugo Salgado, estoy a nombre de LACTLD en el panel. LACTLD es la organización que agrupa a los CCTLD, a los dominios de país de Latinoamérica. En LACTLD se ha estado conversando este tema a propósito, por supuesto, de la polémica de OH y lo hemos estudiado tanto a nivel técnico, lo seguimos desde hace un tiempo y también a nivel político para ver si es necesario tomar alguna declaración o tomar alguno de los bandos, en el fondo involucrarse más en el tema. DOH no aplica precisamente a la parte autoritativa del DNS, que es la parte de los nombres de dominio, sino que a la parte de los resolvers, de los resolutores, que es en el fondo la comunicación entre el cliente final y su dispositivo y su proveedor de internet o su proveedor de servicio DNS, que es la parte del resolutor. Pero, sin embargo, desde el punto de vista de LACTLD nos preocupa que, bueno, siempre nos ha preocupado el ecosistema del DNS, de los nombres del dominio y también de internet. Entonces, es un tema que estamos conversando. Y principalmente, la principal preocupación es la concentración. La concentración en cualquier sentido en internet es delicada. Hay que mantener un equilibrio entre las distintas partes y la concentración hace todo mucho peor. O sea, el que tiene mucho poder puede lograr hacer cosas que afectan al futuro de la red. Yo tenía preparado un poco hablar un poco más sobre la evolución del DNS. No sé si hay unos minutos, porque muchas veces se ha estado diciendo de que el mundo del web o de los browsers vino a resolver un problema porque la gente del DNS en el fondo estaba dormida y no quería en el fondo atacar este problema de privacidad, lo cual no es cierto. Y el mundo del DNS ha estado trabajando en privacidad desde hace mucho tiempo. Un poco para contar, el DNS plano, que es el que mencionaba Carlos, el clásico, desde los años 80 que existe, es un ejemplo, un protocolo que ha logrado funcionar y evolucionar en más de 30 años, no sé. Y es uno de los más antiguos, yo creo, que está en funcionamiento en internet ahora, lo cual demuestra que las cosas se pueden diseñar de una forma que permita evolucionar, pero al mismo tiempo mantener la retrocompatibilidad. O sea, un paquete DNS del año 85 sigue funcionando ahora. El paquete nuevo, moderno, no es igual, pero permite la coexistencia. El DNS original se ha ido actualizando a través del tiempo, quiero mencionar algunos hitos importantes. Por ejemplo, a comienzos de los 2000 se trabajó en la extensión EDNS del DNS, que permitió principalmente tener consultas más grandes y respuestas más grandes. Porque el DNS original, la principal limitación era el tamaño del paquete. Luego de eso, tenemos otro hito importante, los nombres de dominio internacionalizados, que es IDN. En un comienzo solamente podíamos utilizar nombres de dominio del carácter ASCII norteamericano, pero luego se trabajó, que no afecta directamente al protocolo DNS, pero sí algo que la gente de la comunidad consideraba que era muy importante y se trabajó en IDN. Los siguientes pasos, bueno, el tema de seguridad, que lo primero que se atacó fue DNSSEC, el cual permite tener integridad y autenticidad de las respuestas DNS. Y eso también es algo que ha sido lento de implantar, pero que está disponible en el fondo como tecnología. Y finalmente, la privacidad, que es el tema del foco de ahora. Con respecto a privacidad, se trabajó primero en el tema de la minimización de las consultas, que era algo, originalmente el DNS, el que hace una consulta, envía el registro completo que quiere obtener, y ese registro circula por un montón de actores dentro de las redes. Y eso se mejoró de alguna forma, limitando la cantidad de información que yo entrego en una primera consulta. Entonces, si yo quiero partir desde cero, hago una consulta muy pequeña, sin dar toda la información al sitio que me quiero conectar. Y eso permitió, en el fondo, lograr que la información fuera más local y evitar que se esparciera por todos lados. Luego de la minimización, se también trabajó en DNS sobre TLS, DOT, que es como la respuesta que entregó el mundo del DNS al tema de privacidad. Y hay muchas otras iniciativas que se han hecho fuera de los estándares, por ejemplo, DNS Crypt y Oblivious DNS. DOH surgió principalmente por iniciativa de la gente del mundo web, que en el fondo se bromeaba antes de que el mundo web quería que todo funcionara sobre el puerto 80 y limitar la internet a eso, que todo sobre HTTP o todo sobre HTTPS. Pero en el fondo es un protocolo neutro que también tiene su validez, tiene sus ventajas y desventajas desde el punto de vista técnico. Sin embargo, tal como decía Cristian, el problema es que se está implementando o se quisiera implementar de una forma que a nuestro juicio es muy incorrecta y que tiene una serie de problemas. Bueno, eso es lo que quería explicar en el fondo. Mirándolo quizás desde un punto de vista de más alto nivel, la tecnología, hay mucha gente que piensa que es neutra, pero no siempre es neutra. Hay una frase que dice que nosotros, la gente de tecnología, los ingenieros, diseñamos la cancha de fútbol, pero no somos los que jugamos el partido. Entonces nuestra labor como tecnólogo es diseñar una cancha de fútbol que sea pareja, que sea justa, que no tenga dificultades para el juego, y permitamos que los que juegan el partido, que el resto de comunidades de internet y de la sociedad, que sean ellos los que definan en el fondo el resultado del partido. Muchísimas gracias Hugo. Muy buen el resumen histórico del DNS, que creo que es relevante para esto. Y me gustó mucho esa reflexión final porque me hizo acordar algo muy parecido que me dijo una persona muy conocida en el ámbito de internet, que es Abridoria, que dijo que no se puede hacer tecnología sin hacer política. Seguimos con Gui entonces. Welcome, Gui. Thanks. So thank you very much. It's great to be here. The first thing I just want to say is that, you know, CenturyLink is a company. We're a lot of different things. We do operate in ISP. We also have a content distribution network. So I wanted to be transparent about that at the beginning. And I also wanted to say that the views that I'll represent here are my personal views and not that of the company. I'm going to try to be as neutral as I can about this. Because I think that at its core, the question of privacy and DNS really comes down to a question of trust. But who do you want to trust? If you want to trust nobody, you can, you know, run your own DNS server locally on your machine. But at the end of the day, you still need to go out and make queries. And when that's done in plain text, then you have the opportunity for people, you know, at different layers to have access to your privacy and your information. So just to make this a little interactive, we have a pretty technical group here. If you could raise your hands, how many people run your own DNS server on your machine? So very, very few in a very technical group. So I find that interesting because us as a community, as a technical community, we'd probably be more likely to do this. You know, we wouldn't expect our parents or our kids or our grandparents to, you know, figure out how to do that. So you have, like, three different perspectives that I, in my mind. The first and the most important is that of the user and your privacy and your information. You have a perspective of an access provider, be it, you know, a home Internet service provider or increasingly and overwhelmingly now, I believe, a mobile provider. And then you also have the content trying to get delivered to the users. So from your personal perspective, there was a lot of very vocal people saying, oh, this is a triumph of privacy over, you know, the ISPs, the access providers. Well, it comes to find out that, yes, it is. I mean, you do get more control, you know, but there's also legitimate uses for the access providers to be able to peek into DNS. So, you know, there might be law, a law that's passed in your country to say that you can't view certain types of content, and if you implement something like DNS over HTTPS, you can bypass that. Um, but at the same time, you know, it can also be used by a company or a country to do filtering based on things that, you know, are not lawful. It could just be their political views. It could be a number of other reasons. And then you have the perspective. Oh, and then, of course, so that's just, you know, general access. But also, you know, you're sitting there on your phone, and a lot of people have unlimited plans, but I believe, especially here in this region, a lot of it's prepaid. So you're sitting on your phone, and you prepaid whatever, two gigs, four gigs, however much data on your plan, and then you run out. Well, your mobile provider sets up the DNS to see that you're out of data and redirects you to someplace to say, do you want to purchase more, or do you want to just have a brick sitting on your table? Well, most people would want to be able to top off and buy more data, but if you have this DOH implemented, then you might not be able to see that unless the companies work in concert with each other to allow that kind of information to be shared. So there's, I mean, the tools are just a tool, right? You can use it for, you know, good reasons. You can use it for bad reasons, but it's all an implementation. And that's one of the things that, you know, again, this is my personal opinion, that I'm not that happy with the way that the rollout is announced anyway, because you have Mozilla, you know, who produces Firefox, and it wasn't mentioned, but Chrome by Google also is, is talking about implementing DNS over HTTPS, and that's fine. I mean, I think it's great to have the option, but, um, you know, coming from a product management perspective, it's very important, uh, what the default behavior is of the software, and my understanding is that the behavior of the browsers soon will be to enable DNS over HTTPS by default. So, I would be a lot more comfortable if it was an option that you can, you know, check off if you want to use it, but having it turn on by default, I think, is going to create a lot of havoc in the industry, because, um, you know, again, only a dozen or so people raise their hands if they, if they run their own DNS here. Um, this is, when it gets out into the wild, and, you know, non-technical people have this default behavior occurring, they don't, they probably aren't going to even know that it's happening. And so, you know, think about it from a perspective of, you know, if something breaks, how do you fix it? This is my operations background talking now. So, you go to a website, it doesn't work. You know, what's the first thing you do? You turn your browser off, you turn it back on, you try to go back. Okay, well, it still doesn't work. So, what's the next thing you do? If you have more than one browser installed, you probably launch another browser and try it on a different browser. Well, guess what? Those two browsers might not be talking to the same server on the back end now. Um, let's say neither of those work. What's the next thing that most people would do? Well, if they're even a little technically savvy, they'll, they'll run a ping or a trace route or something. And that gets to the point of, you know, support. So, now you have a environment, you know, in, in your computer and in your phone where all of the applications could be using different resolvers and will all have different behaviors. And so, again, the thing that kind of bothers me a little bit is that this is a decision that, you know, Google is making with Chrome, uh, to point to Google's DNS resolvers. Um, my understanding is that, uh, Mozilla is going to be working with Cloudflare and, and their, uh, DNS resolver, but they're not going to bear the brunt of the support costs because if someone's browser, if someone's computer doesn't work, if their phone doesn't work, they're not going to call Google. They're not going to call Cloudflare. They're going to call their providers. They're going to be calling their ISPs. And they're going to be taking millions of, of support calls trying to fix a problem that other people have introduced. The last thing I just wanted to say, I think I might be over time. Um, but the last thing I just wanted to throw out there in, in this portion is that, um, you know, nothing's free, right? Um, when, when you use a Google resolver or, or a Cloudflare resolver or whatever, a free resolver, uh, that's, that's outside of your ISP or your, your access provider giving you the DNS, that's, that's part of your service, you know, with your access. But when somebody else is offering you a free service, you know, it's not free, right? If, if anything is free, you are the product. We've seen that with all of, you know, these social media websites, uh, anything, right? And so they're going to be using your data, um, for the free price of you using their service. So, you know, again, it's, uh, it's something to be aware of that, um, there might be, again, it's, it's just a tool and, and, and if you make the decision and if you have the opportunity to make the decision, then, you know, that's your decision to make. But when it's a default behavior of the new browsers, of the new software, of the new applications coming out, that's where I have a little bit of a problem. And, and there's also, as Hugo mentioned as well, I mean, this whole centralized or decentralized, that's a whole other discussion, but I'm, I'm definitely out of time now. So, I'll pass the mic. Thank you very much. Rodrigo. Este, buenos días a todos. Gracias, Carlos, por la, por la invitación para participar en este panel. Las ventajas y las desventajas de, de ser el último alabo es que hay varias coincidencias, muchas debería incluso por ahí de, de obviarlas y otras de, de resaltarlas, de las exposiciones, excelentes exposiciones anteriores. Este, creo que es una gran iniciativa para poder discutir estos temas a nivel regional, integrar las distintas visiones, no, de los distintos actores, tanto técnicos como políticos, etcétera, de esta región, para integrarlos a la discusión global de estos temas. Es muy positivo hacerlo. Y, desde luego, incluir un tema más o menos novedoso en reuniones del ACNIC con un enfoque en el, en el DNS, no. Ustedes habrán escuchado en gran parte de las discursos inaugurales, este énfasis, incluso dentro del ACNIC, del directorio del ACNIC, hablar de la gran relevancia que existe sobre el acceso, sobre realmente cerrar y acortar la brecha, la brecha digital. Entonces, y típicamente los esfuerzos habían estado o están concentrados todavía en lograr desplegar la infraestructura, en hacer llegar los servicios a cada vez más población. Pero digamos, pensemos por un momento que tenemos una varita mágica y alguien ha resuelto el problema del acceso y que pase la infraestructura por enfrente de la gente, de sus casas, de sus oficinas, pero la gente elija no conectarse, elija no conectarse porque tienen un problema de confianza, un problema de confianza que tiene que ver con estos dos ingredientes del tema que estamos hablando hoy día, el tema de seguridad y el tema de privacidad, el tema de privacidad que de alguna manera el protocolo en sí mismo que estamos comentando, el DOH, creo que los esfuerzos de Carlos por tratar de que hablemos de algún otro, de los otros no han sido muy fructíferos, yo luego les platico porque nos centramos acá, en realidad es el que ha causado, digamos yo creo que mayor impacto por esta implementación, pero bueno, es tema aparte. Pero bueno, es lo que trata de hacer, es bien importante que existan actividades, debemos yo creo que estar un poco tranquilos al saber que en los distintos foros donde se discuten protocolos de internet, hay gente que está preocupada y ocupada en hacer que se resuelvan estos, digamos, problemas originarios del DNS y de internet, que fueron diseñados en su momento no para ser seguros ni privados, sino más bien para ser abiertos dentro de esta arquitectura abierta de internet. Pero bueno, eso no quiere decir, como también lo comentaba Hugo en su plática, que no podamos evolucionar el DNS, los componentes de la red, para justamente tener una red que sea más confiable, que sea más segura, etc. Entonces, ¿dónde está ICAN con todo esto? Desde luego que es un tema súper relevante para ICAN, al igual que otros que me han precedido en el panel, ICAN no tiene una posición oficial, formal sobre el tema, pero desde luego que nos interesa y les voy a decir más o menos dónde se enmarca dentro de ICAN esto. Estamos estrenando en ICAN un plan estratégico, un plan estratégico 2020-2025, el cual fue construido con una discusión muy activa de la comunidad, de las distintas comunidades representadas en el ICAN y se logran varios objetivos estratégicos. Y uno de ellos, particularmente, se refiere a este, evolucionar los sistemas de identificadores únicos de internet en coordinación y colaboración con los actores relevantes, para continuar atendiendo las necesidades de los usuarios. Desde luego que hay muchas otras cosas más que estos protocolos que van dentro de este gran paraguas a analizar, pero sobre todo llama la atención esta meta estratégica, que es mejorar la evaluación y capacidad de la respuesta como organización a nuevas tecnologías con impacto en la seguridad, estabilidad y resiliencia de los sistemas de identificadores únicos, desde luego siempre a través de esta interacción con los distintos actores involucrados. ¿Y qué es lo que quisiéramos tener al final de este ejercicio? ¿Cómo sabremos que habremos llegado a una meta? El resultado esperado es que tengamos mecanismos establecidos con los cuales ICANN puede evaluar nuevas tecnologías y cuando sean apropiadas como comunidad poderlas apoyar. Y desde luego ver a una organización, a una comunidad como ICANN colaborar con distintos actores relevantes, potencializando relaciones de coordinación con estas organizaciones que se han comentado, el IETF desde luego, los RIRS y las comunidades de nombres, todas aquellas más o menos representadas acá, desarrollar e integrar nuevas tecnologías con las estructuras existentes del protocolo de internet, incluyendo el DNS. Entonces, esto desde luego para ubicarlos como está dentro del trabajo del ICANN. Ahora, el tema de DOH. Hay una coincidencia plena con todos que una cosa es el protocolo en sí mismo y otra cosa muy diferente es la implementación. La visión de ICANN o la reflexión respecto de esto es que el protocolo en sí mismo, como todos lo hemos comentado, es loable, incluso por ahí agnóstico o neutral a cualquier cosa. El protocolo lo que quiere hacer de buena fe es resolver un problema genuino que existe y que está hecho para mejorar la experiencia y confianza en internet, que es el tema de la privacidad. Y otro problema muy distinto son los detalles de la implementación y sobre todo de una implementación muy temprana de una tecnología muy joven. Y eso es lo que yo creo que llama mucho la atención y ha, digamos, desatado todo este tipo de cosas. Mientras el protocolo, la propia discusión dentro del IETF sigue en torno a mejorar el protocolo en sí mismo, incluso hay discusiones ya de carácter regulatorias derivadas de las primeras implementaciones de DOH, por ejemplo. y que típicamente no levantaban temas tan técnicos de protocolos tan jóvenes, que llevan uno o dos años de aplicación en autoridades, cuáles estos temas les llegaban mucho tiempo después. Y muchos de los problemas sobre los escenarios de aquí ya han sido planteados, hay problemas sobre ahora qué rol van a fugir los ISPs, que es a dónde va a acudir el usuario en caso de que algo fallara en implementaciones de DOH, como alternativa a los resolutores tradicionales, qué pasaría, se inundarían a lo mejor de llamadas para tratar de resolverlo, el usuario no sabría a quién más poder resolver, a quién más debería acudir. Otro ejemplo que por ahí se pone son los controles parentales, los controles parentales que actualmente hoy día los tiene el usuario junto con su ISP, a la estrella de esta tecnología se verían, estarían fuera del mapa, fuera incluso del alcance de poder resolverlo, digamos con los actores tradicionales. Los ISPs también de forma genuina y legal hoy día reciben órdenes judiciales, para por ejemplo después del debido proceso, tienen que a lo mejor bloquear algún sitio en internet, los resolutivos de DOH o DOT no conocerían de estas órdenes y seguirían resolviendo estos mismos sitios que digamos han sido declarados como problemáticos. Otras preocupaciones que también se han mencionado acá, digamos de la gran política pública, nuevos retos en frente, que tendría que ver a lo mejor hasta con jurisdicción. En el modelo tradicional, ahora de resolutor recursivo, típicamente las respuestas a los queries se proveen, digamos al aparato del usuario final, se generan dentro del mismo país, esto pasa en la gran mayoría de los casos y en algunas ocasiones podemos esperar que el resolutor de DOH se encuentre en algún país diferente a donde se genera el COVID, entonces habría que pensar quién tendría jurisdicción legal sobre eso. Otro de los temas también de política pública, ya lo mencionaron, el protocolo de DOH tiene esta buena intención de confiar, de dar de tu confianza en quien tú más confías, pero muchas veces por default están dando ya la instancia que va a confiar, sin preguntar después al usuario. Y en fin, aunque fuera el usuario que lo eligiera, no hay nada que prevenga al operador de DOH, DOTA, que después pueda traer los defaultos. Y en fin, ustedes pueden imaginarse muchas acciones, incluso hasta medio con incentivos perversos por parte de actores que, como lo habían comentado también los compañeros, cuando hay una concentración de algo siempre surge. La naturaleza distribuida de internet no por nada tiene esta característica y éxito, justamente por la distribución, conforme se empieza a concentrar más las cosas en pocos actores, tomando decisiones que impactan a un gran número de personas, es cuando realmente se encuentran los problemas. En el DNS, lo sabemos, tiene digamos un problema, digamos original, que necesita una coordinación central de identificadores únicos para que prevalezca la unicidad en internet, pero por ahí hasta el mismo Mocapetris llamaba eso como el talón de Aquiles de internet. Todo es distribuido, el DNS tiene que ser medio centralizado, pero tiene que ser, no como algo óptimo. Y por eso es que organizaciones como la nuestra, como ICANN, sabe de esta responsabilidad y la forma que se tiene de tomar decisiones en ICANN es muy estricta en el sentido de que tiene que ser con todos los actores involucrados, sentados en la mesa, procesos de abajo hacia arriba. En fin, muy cuidadosos, una organización con mecanismos de rendición de cuentas muy sofisticados, etcétera, justamente para velar que estas decisiones que tienden a ser centralizadas en términos de coordinación estén bien cuidadas. Y este es otro ejemplo que también puede detonarse en la gobernanza del DOH o DOT. ¿A quién vamos a acudir? ¿Dónde debemos discutir todos estos temas? Bueno, aquí, con los RIR, con el IETF, con el propio ICANN, etcétera. Bueno, creo que lo demás lo hemos visto. En resumen, solamente quisiera decirles, bueno, el protocolo DOH tiene objetivos o propósitos loables, diagnósticos, ya lo comentábamos, tiene la intención de ayudar al usuario final para promover la confidencialidad de sus comunicaciones, lo cual es a todas luces positivas. Las primeras implementaciones del DOH son problemáticas y enfatizan áreas de preocupación que no habíamos considerado antes y que ahora cada vez se nos ocurren algunas nuevas. El DOH contribuye a la centralización de la resolución recursiva, lo cual también genera problemas que tenemos que discutir como comunidad. Cuarto, los reguladores ya se están involucrando, esto también debe de hacer un foco rojo, ya ha habido algunas apariciones en el Congreso de los Estados Unidos, tratando de discutir el tema y esto a la mitad de este proceso de mejora del propio protocolo, lo cual no ayuda, simplemente lo acelera a lo mejor a un ritmo que no es. ICANN no tiene posición formal acerca del DOH, como cualquier tecnología la observamos, conforme está siendo operacionalizada, ya que se operacionaliza ICANN, desde luego que puede utilizarla. Cuando hay los colegas que trabajan dentro de la organización, en la oficina del CTO, participan activamente dentro de los grupos de trabajo donde se discuten los protocolos y donde es necesario pueden contribuir. Y desde luego, bueno, ICANN es un lugar neutral y se ofrece para poder hacer estas discusiones y finalmente agradecer otra vez a Carlos por la invitación para participar en este panel. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Creo que es muy interesante destacar algunas coincidencias de las exposiciones de nuestros amigos hoy aquí en el panel. El hecho de que efectivamente la tecnología, si uno la mira como una herramienta, como una especificación en definitiva, una especie de receta de cocina, si se quiere, ella misma difícilmente puede ser buena o mala. El tema es las decisiones que se toman a la hora de implementarla y las decisiones que se toman sobre todo a la hora de desplegarla. Sí, el DOH en definitiva es una especificación que ni siquiera es una especificación muy compleja que dice cómo hacer determinada cosa de determinada manera. Ahora eso tiene implicancias, tiene una serie de implicancias, como muy bien se ha descrito en las exposiciones de los panelistas, que tienen que ver hasta con casos de uso que generalmente no se me habían ocurrido como el tema del control parental. Ese es uno que no se me había ocurrido, pero es efectivamente un hecho real y del cual es una funcionalidad muy utilizada por muchas personas que se puede ver afectada. Y como alguien también dijo, que es interesante, se puede ver afectada de manera que ustedes no sepan arreglar fácilmente porque no van a saber qué es lo que no está funcionando. Bien, el siguiente paso de la actividad sería un poco algunas preguntas. Yo tengo algunas preguntas para hacerles para motivar un poco más de discusión, pero a partir de ahora siéntanse libres de utilizar los micrófonos que están en los pasillos. Y lo más lindo, a mi juicio, lo más productivo, lo más interesante de estas actividades es tener la participación de la comunidad. Entonces, para arrancar con una pregunta nomás. Ah, bueno, ya me ganaron de mano. Prefiero entonces arrancar con el micrófono. No sé quién llegó. ¿Quién llegó primero? ¿Frediani? Hola, mi nombre es Douglas. Soy de Brasil, Brasil PIRIN Forum. Me gustaría traerles un tema un poco diferente de la cuestión que se envuelve también, en mi opinión, es el origen de la creación de DNS, oye, o veraga TDP. Entonces, es lo hijack de consultas de DNS, porque en Brasil, algunos ISPs, no solo en Brasil, en otras partes de Latinoamérica también, hay algunos ISPs de mala ética que secuestran el tráfico de DNS, como anunciando en sus loopy bags 888, o Cloudfire, o cosas como esas, y otras técnicas como haciendo un NAT para todo que es 53. Entonces, ese es un cuestionamiento para ustedes, de cómo ustedes ven eso. Lógicamente, mi opinión, yo no me gusta la idea de DNS o ver HTTP por caso de la latencia. Estás llevando para longe del usuario una consulta. Me gustaría saber, ¿hay una forma de notar esa latencia, pero evitar ese secuestro? ¿Cómo es vuestra opinión sobre eso? Serían dos preguntas, entonces. Sería la opinión sobre el hijacking de tráfico de DNS y cómo minimizar la tensión. ¿Puedo contestar la primera? Adelante. Cuando enumeré los hechos, ese iría en la lista de hechos que, en ese caso, esta implementación y este protocolo ayudan a evitar el hijacking. ¿Se podría considerar algo a favor? Un plus, algo a favor. Claro. Sí. Ayuda a parar el hijacking siempre que uno confíe en quien está entregando el servicio al otro lado. Porque, en el fondo, cambiaste tu desconfianza de tu ISP, pasas a confiar en Cloudflare, que está en otro lado. La solución para eso es DNSSEC, y DNSSEC y validación en el cliente final, en tu equipo. DNSSEC detecta si es que alguien te cambió las respuestas. Todo eso, por supuesto, como requisito, necesitamos que todos los dominios estén firmados y también necesitamos que los clientes estén validando. La gracia de DNSSEC es que tú, sin confiar para nada en quién te dio la respuesta, tú puedes saber si la respuesta que tienes es correcta o no. Entonces, en ese caso, ya no tienes que confiar en quién te respondió. Ni si fue por DOH o alguien te lo dio escrito en un papel. Porque tú puedes verificarlo por ti mismo. Y con respecto a lo de la latencia, bueno, DOH uno lo puede implementar también dentro de su ISP. El propio ISP puede activar DOH. Y en ese caso lo tienes ahí mismo y tienes todos los controles y las políticas de protección que te entrega tu ISP. Y esa quizás es la solución que todos esperábamos que surgiera a partir de esto y no esto de enviarlo afuera. I think that the ISPs clearly have earned the ire of the end users by doing things like hijacking or manipulating NX domain, etc. for their benefit. And so that's why when, you know, this first got into working groups and, you know, became closer to, and now implementation of it, people are excited about it because, you know, they finally can tell their access provider, you don't get to make the decision. I will go to somebody else who, in theory, I trust more than I trust you so far, right? We'll see how things evolve there later. For latency issue, I would say that, you know, the companies that are providing these end, you know, tunnel ends, like Google and like Cloudflare, for example, they have very distributed networks. And so I don't know very much about the, you know, the infrastructure hierarchy of where the resolvers actually sit, but it's certainly in their power to be able to distribute that. I know Cloudflare says that they operate in, you know, 60, 70, 80 countries of lost track. And Google does as well. So in theory, you'll never get as low of a latency as having it more, you know, local, you know, by your ISP. But it shouldn't be, well, I guess it depends on the nature of your traffic. But in theory, it shouldn't really affect your production traffic too greatly if you get a resolver that's, you know, in your country, that's usually good enough. We're going with Ricardo, then, to take advantage of the time. Well, in the meantime, I'm going to make the comments from Ricardo Patara. No were consultations, but some comments. I mean, they were very good points that were commented on the panel. But I've been interested in some of these. I'm going to talk quickly. Se habla de la privacidad, pero es importante saber qué parte está privada de la información. Como no sé si fue Cristian o Hugo comentó, en un momento la información de la consulta va a ser pública, porque es texto, o sea, tiene privacidad en una parte de todo el proceso. Y también acerca de seguridad, sí, se crea algún nivel de seguridad, pero no se solucionan todos los problemas. Hay otro problema que no se soluciona con eso. Pero un punto que creo que es bastante importante también, creo que Cristian comentó, y es algo muy importante, que con eso se evita, por ejemplo, controles autoritarios, que sea, o de algún sitio que no se pueda acceder, por alguna razón específica, en un país. Pero puede pasar que haya un control en el otro país donde está el servidor DO. Y a ese servidor se apliquen filtros que no se aplicaría al ciudadano. Entonces, se cambia un poco también dónde se aplican los filtros. Y es una preocupación que creo que debemos tener. Y finalmente, por muchos años, la comunidad en general, en todos los países, han creado estrategias para sobrevivir a cenarios catastróficos, o de pérdida de enlace internacional, lo que sea, con infraestructura dentro de los Internet Exchange Points, copia de los servidores DNS root servers, copia de los servidores DNS de los principales proveedores de contenido. Y dependiendo de la implementación, se quebra eso, porque la infraestructura principal de DNS está fuera de eso. Entonces, por más que se cree una infraestructura para sobrevivir a catástrofes, dependiendo de la implementación, eso puede no funcionar. Gracias. Gracias, Ricardo. Ahora sí, Mauricio. Ahora sí, sí, hola. Mauricio Vergara, una opinión personal, no representa mi organización. El primer comentario es que yo creo que el camino que está siguiendo el DNS es más o menos lo que está viviendo toda la comunidad en Internet, que en realidad es cifrar punto a punto todo lo que es el contenido que estamos teniendo. Yo creo que eso es algo positivo. Creo que tecnologías como DOT y DOH son muy beneficiosas para poder mantener esto. Me extraña que en este panel no haya estado hoy día ni alguien de Mozilla, ni alguien de Cloudflare, que hubiese sido muy bueno, que pudieran haber venido a darnos su punto de vista. He tenido la oportunidad de escuchar a la gente de Mozilla en otros foros hablando sobre que ellos no creen en el filtrado del DNS. Creo que, ¿cómo se llama? Les falta ver un poco cómo está todo este mundo alrededor de nosotros efectivamente haciendo filtrado con DNS, que son herramientas válidas. Como lo mencionaron ustedes mismos, el tema de filtrado de controles parentales o el filtrado de NISP es algo real, es algo que se ocupa. Y esto claramente sería una herramienta que podría entorpecer ese tipo de filtros, que es una necesidad real. Más que alguna pregunta, quería solamente recordar que vamos a tener un panel, un BOF sobre DNS el día jueves en la tarde, donde vamos a estar comentando algunos temas respecto a esto, DOH, DOT y configuraciones para los técnicos que estén más interesados. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Les pido bien breve los próximos, porque ya nos estamos yendo al Coffee Break. Hola. Voy a bajar el micrófono porque algunos somos más petisos. Nombre del colegio, Nicolás. Así es. Nicolás Antoñelo, organización Uruguay. Yo creo que quería empezar diciendo algo que parece súper importante, que es qué bueno tener un panel de esto antes de que empecemos a tomar posiciones oficiales. Yo creo que cuando uno empieza a tomar, cuando uno habla por una organización, deja de analizar el problema para pasar a ser parte del problema, pero no está. Entonces está bueno poder hablar libremente cada uno por sí mismo y está bueno que no haya todavía posiciones oficiales. Porque por más que yo pueda hablar por mí mismo, una vez que mi organización tomó una posición, no está muy bien visto que yo dé otra muy opuesta a la de la organización. Eso por un lado. Entonces celebro el panel en esta instancia temprana. Algunos comentarios. Primero, me quedé pensando en qué es privacidad de NS. Hablamos de privacidad de NS y como que me da la sensación, a mí me da la sensación de que empezamos, ya empezamos a marcar tendencias. O sea, estamos hablando de que esto es privacidad de NS. Y yo no creo que sea privacidad de NS. Lo que esto agrega, de OH en particular, en mi entender, es un canal encriptado entre el origen, yo en mi casa con mi navegador, y el recursivo que yo elijo para que después me resuelva la consulta. Históricamente, lo mencionaron, ese recursivo en la gran mayoría de los casos está en mi ESP, que es alguien con el que yo tengo un contrato. Hay dinero de por medio y hay un contrato firmado de por medio y hay todo un mecanismo legal para poder recurrir ante un incumplimiento de cualquiera de las dos partes. Nada de eso existe si yo elijo una contraparte, un resolver que está fuera de mi ESP porque no tengo contrato con ese, ni tengo, y probablemente esté fuera de mi jurisdicción legal. O sea que ni siquiera puedo apelar a mecanismos de resolución de conflictos que estén por afuera de los contratos. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué es la privacidad de DNS? O sea, ¿qué van a hacer con los datos que me saquen, suponiendo que me sacan los datos? De acuerdo. Redondeamos, Nico, que somos unos cuantos. Déjame un minuto más. Esa es otra cosa que dejo planteada. Yo creo que en la práctica la probabilidad de capturar los datos de DNS en el tránsito, o sea, de hacer hijack, es prácticamente cero. Lo que hace el ESP, si quiere usar esos datos, es usarlos con otro fin que no sea simplemente resolver y darle la respuesta. Eso no es hijack. Eso es usar los datos para otro fin. Y lo mismo puede hacer cualquier organización contra la que yo decida hablar en términos de DOH. Entonces, a mí me parece que cuando uno diseña protocolos, además, yo no creo que los protocolos sean solo la parte técnica, y así como mencionó Avidoria en su presentación, no existe técnico exclusivo, digamos. La política y lo técnico está... Si existió en algún momento, yo creo que ya no existe más, digamos. Entonces, parte del protocolo tiene que ser el comportamiento por defecto, parte del protocolo tiene que ser qué pasa si... Todos esos análisis yo creo que tienen que ser parte del protocolo. Y sobre todo en estas cosas. Bueno, es... Gracias. Ariel? Oscar. Can I add something? Yes, of course. So, I'll be brief, but... So, one thing that we didn't address, and I thought maybe I'd be able to later, but it hasn't really come up in the questions yet, is some of the unintended consequences of these DNS modifications in operations and security. So, Hugo, you mentioned earlier the eDNS extension, for example, and how it enabled us to do a lot of, you know, interesting new things with DNS. Well, one of the unintended consequences is that these DNS reflection attacks got amplified greatly because you have these massive packets coming back. It's more than the fixed amount of DNS. So, but with DNS over HTTPS, as we're talking about now, one of the unintended consequences is that the security operations teams, when they combat these botnets that launch these massive DOS attacks, we've already seen some of these botnets communicating across this DOH channel. And so what that means is that the operations in security teams, they would look at DNS traffic to find out, you know, where these botnets are accumulating and what they're going to go attack. And now, because we have this encryption, and I'm not saying it's a bad thing, I'm just saying this is a consequence of this, is that now our security teams have less of a way to eavesdrop into these botnets, and we could see some massive attacks coming across soon because there's, it's more difficult to decrease and squash these botnets as they're forming. So, just wanted to throw that out there. It's an important aspect of this. Thank you so much. Les voy a pedir, voy a tener que cortar la fila detrás de Ariel, y bueno, detrás de Fernando no hay nadie, pero les voy a pedir estrictamente un minuto cada uno porque después me gustaría que los panelistas tengan un tiempo para hacer un último comentario y ya nos tenemos que ir. Así que, Fernando. Bueno, Fernando Ghosn, de 66 Networks. Comentario voy a ser breve. En principio, creo que el uso de inscripción para lo que es privacidad en un principio es positivo, siempre. obviamente hay pros y contras, obviamente el que puede, por las mismas implicancias, el que quiere monitorear para algún fin, así sea legítimo, obviamente no va a poder, pero ese es el precio que se paga por la privacidad. Ahora, la parte que me parece que preocupa un poco es que implícitamente en el uso de DNS hay un modelo de confianza, en el cual uno de alguna manera confía en su ISP, fundadamente o infundadamente. El uso de tecnologías como DOH lo que hace en principio es proporcionar servidores, en principio en muchos casos que no pertenecen al ISP, cuyo uso en principio cambia ese modelo de confianza. Ahora yo paso de confiar en lo que era mi ISP a confiar en otra empresa, tal vez una compañía que tiene operaciones en otro país con distinta jurisdicción legal. Esas implicancias no son menores. Pero hasta ahí, en un principio, si uno hace una, como casi todo lo que uno puede hacer en la vida, si uno toma una decisión a conciencia, en principio evaluará los pros y contras y verá si conviene o no. Lo que personalmente me parece absolutamente una locura, pero locura con todas las letras, es que el caso de browsers, llámese la mozilla, que entiendo que es un caso en el cual se va a habilitar por defecto, por defecto, decida que ahora ese modelo de confianza que yo tenía cambie, y eso cambia para absolutamente todos los usuarios, no para el usuario técnico como nosotros, que de última, en el peor de los casos, puede decidir dejar de usar el browser. Ahora, estamos hablando que el uso de internet es masivo, donde hay un montón de gente que no tiene idea siquiera de qué es el DNS, y automáticamente, aplicando ese cambio por defecto, se cambia el modelo de confianza y ahora, bajo alguna lógica, se concluye que enviándole absolutamente todas las peticiones a algún proveedor en particular, mágicamente, nuestra privacidad mejoró. Yo, personalmente, cuando se centraliza información que, en principio, se supone que tiene cierto grado de crítica, por algo se quiere mejorar su privacidad, si pasamos a centralizarla toda bajo el ala de una o dos empresas, empieza a ser bastante orgullano eso, personalmente, creo. Gracias, Ariel, y cerramos los micrófonos. Ariel Weger, de un montón de organizaciones, pero son ideas mías nada más, no quiero hablar por ninguna de ellas. No voy a repetir todo lo que ya dijimos, me parece que esta postura de Mozilla es muy pensando en Doña Rosa, que Doña Rosa instale el browser, lo usa y le deberían dar. Me parece que faltó ahí diálogo con los operadores. Bueno, ojalá se pueda charlar mejor. Y sí quiero recalcar lo que dijiste vos, Charlie, que es, hola, acá hay un montón de operadores que se van a ver muy afectados por estas cosas. despierten. Yo anoté algunas, muchas ya las dijeron, pero digo, tantos años de trabajo en los ISPs buscando a ver cuáles eran los dominios raros, esos con nombres medio estrambóticos, para después ponerlos en el RPZ para que no resuelvan y que no anden las botnets, adiós a eso. Todo ese trabajo no sirve. El P-Hole que tengo, que es el software que pongo en mi Raspberry en mi DNS de mi casa que me filtra la publicidad y el malware y qué sé yo. Adiós a todo eso. Los ambientes en donde uno lleva su dispositivo a la compañía, el Bring Your Own Device. Bueno, hay que ver qué pasa ahí con el tema de la seguridad. Y bueno, no es la primera vez que nos imponen cosas los desarrolladores de los browsers. Yo recuerdo que más de una vez me pasa que yo instalo el browser y el motor de búsqueda que yo quiera usar, cualquiera sea, no está incluido y tengo que salir a una página a ponerlo, a setearlo. Así que tampoco sería la primera vez de esta imposición. Así que esas dos cosas, que los operadores que hoy mantienen sus DNS despierten y por otro lado ojalá que la comunidad de desarrolladores empiece a hablar más con los operadores. Muchas gracias. ¿Alguno quisiera hacer algún comentario final? Sí, yo acogiéndome a lo que dijo Ariel. Claro, es importante y agradezco que LACNIC haya organizado este panel. Es importante empezar a despertar y también no solo en oponernos a una tecnología que está equivocada, sino también para avanzar en el tema de privacidad. sabemos que la privacidad es importante y todas estas reacciones lo demuestran. Entonces, existe la forma de hacer privacidad en forma correcta. Nosotros tenemos en mi organización en LIC Chile tenemos un servidor de DNS sobre TLS que está abierto y yo lo pruebo. Son tecnologías nuevas que yo en Android lo configuro porque confío más en el resolver de LIC Chile que en el que me está entregando mi proveedor de telefonía y eso funciona es transparente y yo creo que ese es el camino. Lo ISP como dice Ariel tenemos que despertar no solo para reaccionar sino que también para reaccionar en el sentido de proponer y adoptar tecnologías nuevas. Solo continuando pequeño con el comentario es súper importante el BOF que Hugo y Mauricio van a hacer no solo por esos impactos en nuestros personales en nuestra navegación pero ustedes como operadores cuando tengan uno de esos problemas y se den cuenta que no pueden diagnosticar correctamente como decía Gui como que no tienen herramientas como decía Ariel para poder filtrar esos botnets nos vamos a dar cuenta tarde del impacto que tenía. Entonces nuevamente sean más activos involucrense traten de desarrollar NOX en sus países para que puedan reaccionar y dialogar entre ustedes y tratemos de ser más activos para que esto no progrese. What I found interesting with all the comments here was that it seemed I don't know a quarter a half of the people that came in and made a comment asked what do we mean by privacy and DNS and that's I mean I think it's pretty clear but I mean I'll give you my opinion every marketer in the world every government in the world wants to know what are you looking at what are you searching for how long are you spending looking at those things who are you interacting with because in the case of a marketer I mean if you do a search on a browser and you look for what's the difference between I don't know 400 and 800 count what's the thing for the mattress or not mattresses but sheets the thread count they're pretty sure that you're going to buy some bedding sheets so you start getting bombarded by ads for you know sheets and complimentary things to that and that's just how that's just the world we live in similarly you know if you start searching for civil unrest terms or protests or demonstrations or etc there are governments out there that are looking for that and want to stop it so when when you when you ask you know what is what do you mean by DNS privacy in your DNS that's your privacy as a person because as Christian said at the very beginning I mean we don't memorize IP addresses we type in words and things have to go translate that and point us to what it is that we're looking for and that's very powerful I mean there's many multi-billion dollar corporations that exist just by having that knowledge of us so it definitely feels like there's more of a an effort now to you know keep keep your your information private and not just you know give away for free what we what we do when we consume other free services right I mean again there's no such thing as a free lunch that's my final comment well yo quería rescatar uno de los temas que surgió sobre el tema de jurisdicción que en realidad no es un tema hipotético si ustedes piensan en las compañías que están haciendo ahora las implementaciones se empiezan a establecer o están establecidas en lugares que se empiezan a hacer paraísos donde o las leyes sobre protección o privacidad son muy laxas o muy débiles o donde existen gobiernos que pueden o tienen el poder de obtener la información de estas compañías altamente reguladas que con el gobierno pueden hacerlo entonces esto ya está sucediendo no es algo hipotético y yo creo que para sumar a las cuestiones de conclusiones que hacía Carlos al final del panel es que bueno que resuelve el protocolo entenderlo muy bien resuelve una parte que se podría mejorar y también hay otros componentes que digamos en el DNS sirven para otros propósitos como por ejemplo el DNSSEC también resuelve otra parte entonces se van constituyendo como building blocks que van ayudando a tener una red más confiable y más segura y más segura por qué acabar acá. De hecho, nosotros estamos acá porque somos parte de algo llamado LACNOG. Ese LACNOG tiene una lista de correo donde estas discusiones pueden continuar todo lo que quieran, todo lo que haga falta. Y, bueno, espero que les haya sido útil y que se hayan llevado algo, quizás una preocupación o quizás un interés en un problema nuevo, en un problema interesante a resolver. Muchísimas gracias. Muchas gracias al panel. Si se encuentra en la sala alguien perteneciente a un CERT nacional o un CERT constituido y están interesados en participar del training de seguridad de esta tarde, por favor se contacten con Graciela Martínez, líder de Warp de la CNIC, que se encuentra acá en sala. Y, bueno, los invitamos a pasar al coffee break y al stand de la CNIC para informar.